Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Ser Adictos. Hoy con Miraculous, la tercera temporada del capítulo 23 que se llama Félix. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también hay el video, ya. Bueno, resulta ser que se cumple el primer aniversario de la muerte de la mamá de Adrian. Entonces él está ahí triste, no sé qué, y Natalie le dice al papá que coye que mientras más tiempo pase, más difícil va a ser decírselo. Y entonces él va a tratar de decirle eso y cuando empieza a decirle, no, que hay una cosa que he tenido tiempo para decirte, no sé qué. Y le dice, ah, yo creo que ya yo sé. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Bueno, te he visto. Si tú quieres estar con Natalie, yo lo entendería. ¿Qué? No, no, la memoria de tu madre va a estar así, no sé qué. Entonces al final no le dice nada. ¿Para qué te pone a hablar? Pero bueno, no le dice nada. Después se ve cómo le pone uno de los anillos a la mamá que está en su, bueno, ¿cómo se dirá eso? En su tumba de cristal. Y se pone uno él. Y entonces, bueno, después se dice, no, que tenemos unos invitados, no sé qué. Y se abre la puerta y se ve alguien igualita a la mamá y resulta que es la hermana. Asumo que hermana gemela de la mamá. Y luego llega el hijo, que se llama Félix, y resulta ser muy, muy parecido a Adrian también. Y dice, ay, ¿te acuerdas cuando antes se hacían pasar uno por el otro? No sé qué. Ay, sí, sí, sí. Él me engañó una vez, dijo el papá. Pero no me va a volver a engañar y tal, dice el papá de Adrian. Y entonces ella dice, sí, bueno, todavía tenemos que arreglar lo de los anillos, que esos anillos han estado en mi familia toda la vida. Y dice, no, pero eso es muy importante para mí. Ah, para nosotros también, hermano, lo hablaremos después y no sé qué y tal. Toda esa cosa. Resulta ser que a raíz de eso ellos dicen, los amigos dicen que quieren hablar con Adrian para decirle, pues, que están con él y todo eso. Pero no dicen, el papá no le va a dejar irse ni nada. Bueno, vamos a mandarle un video. Ok, entonces empieza tú, Marinette. No, 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 yo de último. Y entonces, bueno, todos mandan su video y después viene ella. Y cuando le pregunta a Tiki, ¿qué hago? No, que si viene del corazón va a estar bien. Y entonces le dijo, Adrian, yo te amo y voy a poder estar contigo siempre, cada vez que lo necesites y no sé qué. Y entonces ahí dice, no, yo tengo que borrar eso. No, no, porque si no, no va a haber ningún momento y tal. Bueno, el caso es que todo eso era un compendio de videos y dijo a alguien que lo iba a mandar. Y entonces le dice, a Amanda le lo manda. Bueno, pero resulta ser que Félix se había hecho pasar como muy amigo de Adrian y lo abrazó y tal. Y le quitó el celular. Luego le pidió que hiciera algunas cosas y agarró un queso y lo estortilló debajo de la almohada. O sea, estaba haciendo cosas, cosas malas, pues. Después entonces se llevó el celular y dijo que se iba a bañar. Y entonces en el baño, en vez de bañarse, estaba viendo el celular y vio todos los videos. Ah, qué aburrido, no sé qué. Borró el video, ok. Y les mandó una respuesta. O sea, se vistió como él y se cambió el peinado y les mandó una respuesta de que claro, en este día recuerdan lo mal que estoy y no sé qué. Y entonces todos se quedan como que qué, qué pasó y no sé qué. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces Mariana dice que no, que no puede ser él y no sé qué. Y entonces ese video lo recibe todo el mundo. Hasta el papá lo ve y entonces dice, ah, debe haber unos malos sentimientos y no sé qué. Entonces va y efectivamente las que tenían el teléfono o la tablet en la mano eran Alia, Rose y... Y cuál es la otra? Bueno, las tres las convierte Hawk Moth con un solo Akuma en las mismas que ya ellas habían sido. Esta que duplica a todos, que es toda como rosada, la que echa perfume y que domina a todo el mundo. Y bueno, Alia que es la que paraliza a todo el mundo. Y entonces empiezan a atacar a la gente también y da a buscar a Edrian. Y entonces este... este... El Hawk Moth le dice a Natalie que proteja a Edrian. Y entonces cuando llegan los malos, Edrian se hace pasar como que es el malo para que lo ataquen a él. Pero Natalie se da cuenta de quién es el malo. No, es este no sé qué, pero la terminan paralizando y convirtiendo en la bicheza rosada, no sé qué. Entonces bueno, cuando están persiguiendo al otro pensando que Edrian se convierte en Cat Noir. Por supuesto ya Ladybug, ya Marinette se había convertido en Ladybug. Y empiezan a tratar de vencerlas a las tres. Entonces bueno, bien difícil porque tienen que pelear con las tres al mismo tiempo. Pero al final, más o menos hacen que Félix les ayude. Y logran romper la tablet que tenía en la Kuma y se liberan. Lo malo es que al final se ve a Félix que se disculpa con Edrian. Le dice que él quiere convertirse en otra persona y que él lo perdone de verdad. Y que por ahora nada más le puede pedir disculpas. Le da la mano al papá que al principio no le quería dar la mano. Entonces es evidente ahí que le quitó el anillo. Y se va y entonces se ven en el tren cuando él le da el anillo a la mamá. Y le dice no, pero quédatelo porque yo quería el anillo solamente para dártelo a ti. Ah, ok, muchas gracias, no sé qué. Y pone una cara así de malo. Y después se ve el papá que se da cuenta que no tiene el anillo. Y también le da rabia de que Félix se lo había quitado. Vamos a ver qué pasa con eso. Porque esa historia la verdad que quedó como por la mitad. Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.